¡Huevo carajo! ¡Huevo carajo! ¡Evo, Evo, cabrón! ¡Evo, Evo, cabrón! ¡Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió! ¡Sos un hijo de puta, la puta, la madre que te parió! ¡Unirse a su pueblo, o ser sus asesinos! ¡El malo policía, que queda dos caminos! ¡Unirse a su pueblo, o ser sus asesinos! ¡El que nos hace un pasista maricón! ¡El que nos hace su pasista maricón! ¡El que nos hace un pasista maricón! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo!